Bienvenidos a 28 Minutos. Estos son los titulares. ¿Te has hecho pipí en la cama? Descubre la razón. Aquí te lo decimos. ¿Qué recomendaciones de lectura nos brindará Emiliano? No te la pierdas. ¿Te gustan las aves? Flora Ventura te va a encantar. ¿Te canto con un rico elote? Te diremos cómo se prepara acá en el norte. Nuestra reportera Amy nos dice cuál es la importancia de nuestro nombre. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes en una emisión más de 28 Minutos, el noticiero infantil de Canal 28. Yo soy Ayelen y esta es la información. Sé que muchos niños han pasado por la penosa situación de mojar la cama, hacerse pipí cuando duermen. Y seguramente no se dan cuenta. Pero, ¿sabes cuál es la razón? Aquí te lo tenemos. Hola, mi nombre es Isabela Ortiz. Y hoy estoy con la licenciada Alejandra Barrera. Buenas tardes. Bienvenida, licenciada. Bueno, y nos va a platicar del tema de hacerse pipí en la cama. Doctora, hay muchos niños que mojan la cama. Es decir, se hacen pipí. ¿Cómo? ¿Por qué sucede esto? Bueno, ¿sabes qué? Eso sucede por muchas razones. En neurisis se llama la condición. A veces los niños no pueden controlar el hacer pipí en la noche porque están o nerviosos o porque pasó algo en su casa, como el nacimiento de un bebé, o se cambiaron de casa, o se murió su mascota. Y entonces están, puede ser porque tienen ansiedad, tristeza, miedo o alguna cosa traumática que hayan sentido y eso les hace que empiecen a abrinarse en la cama. Porque puede ser que en un principio hayan tenido control y luego de repente empiecen a hacer pipí en la cama. Doctora, ¿por qué si los niños ya saben hacer pipí en el baño, por qué mojan la cama? ¿Sabes qué? Sucede que muchas veces hay varias causas. Entonces puede ser alguna causa fisiológica, por lo que es necesario ir con el pediatra primero para que el pediatra revise muy bien al niño o a la niña y ve que no sea alguna condición física o hormonal. Si no es así, entonces debería pedir a un psicólogo para que les ayude a ver qué es lo que le está el niño mortificando o qué es lo que le da ansiedad o miedo y poderle ayudar, que no pueda con confianza decirles a sus papás que estoy preocupado porque en la escuela, en el tíner o en primaria hay niños que van a ver en primaria y que se sienten bien a la noche. Y entonces que los papás puedan ayudarle al niño a expresar sus sentimientos, a ponerle nombre a lo que sienten, porque a veces los niños no pueden decir lo que sienten. Entonces los papás puedan preguntarle mucho al niño, tratar de no interrogarlo para hacerlo sentir mal, sino de decirle queremos ayudarte para que puedas controlar el hacer pipí durante la noche, tratando de que el niño no se sienta avergonzado. ¿Hay casos en que los niños se hacen pipí durante el día? Sí, claro que sí, hay casos en que los niños ya controlaban el hacer pipí durante el día y durante la noche y de repente se ponen al hacer pipí en el día o en la noche, o en ambas. Es muchas veces por algún problema, por alguna infección urinaria, por eso deben consultar primero al doctor, al pediatra o a un urológo, y luego si ya se descarta cualquier problema fisiológico, ir con un psicólogo para que el psicólogo les apoye a ver qué está sucediendo emocionalmente con el niño y el niño que le hace pipí en el día. Hay papás que regañan a sus hijos porque creen que lo hacen por chiflación. Yo considero que ningún niño se orina en su cama o en tu lugar del día por chiflación. Más bien es porque algo realmente les está afectando. Y muchas veces cuando los papás les dicen que hay que por chiflado, al contrario, los avergüenzan más. Y el niño por eso no puede controlarlo, se desespera contigo mismo también. Muchas gracias licenciada por la entrevista. Bueno, yo soy Isabela y continuamos con más de 28 minutos. Linares es la segunda ciudad más grande de Nuevo León. Además es rica en historia, tradición y arquitectura. Fue fundada en 1712 y recientemente nombrada Pueblo Mágico. La plaza principal es un sitio histórico que no te puedes perder por los edificios que la rodean. Sobre la calle de Madero se encuentra el Casino de Linares, con un gran estilo europeo. Se dice que su diseño está inspirado en el Teatro de la Ópera de París. Este municipio destaca mundialmente en la elaboración y venta de las tradicionales glorias de Linares, sin dejar a un lado las marquetas, dulces de leche de cabra quemada y nuez, famosos por su delicioso sabor. ¿Has escuchado que el libro es el mejor amigo del hombre? ¿No? Pues está contigo en las buenas y en las malas. Te educa, te orienta, te forma y sobre todo, siempre está para ti. ¿Qué recomendaciones de lectura trae para nosotros nuestro reportero Emiliano? Vamos a verlo. Hola, soy Emiliano. No, no se crean, soy Emiliano. Este día estoy muy contento. ¿Saben por qué? Porque les quiero recomendar un libro. La venganza de los chicos. El éxito de esta caricatura no solo radica en la gracia de sus personajes, sino también en el valor del mensaje que transmiten. El libro cuenta las andadas de un niño con su tigre. Este último, para los ojos del mundo, es solo una figura de peluche. Pero para Calvin, se trata de un ser vivo e inteligente. Ambos se enfrentan distintas aventuras. Desde problemas familiares hasta viajes en el tiempo. Y todo esto a bordo de una caja de cartón. Y recuerden buscar este libro, La venganza de los chicos. Yo soy Emiliano y nos vemos a la próxima. ¿Qué tipo de aves te gustan? ¿Cuáles son tus favoritas? Veamos el siguiente reportaje con nuestra reportera Lina. El día de hoy estamos con nuestro amigo Tony, que nos va a explicar qué es Loraventura. Tony, ¿qué es Loraventura? Claro que sí, mira, es un parque que cuida el medio ambiente y que aparte está invitando a toda la gente que cuídelo. Porque tenemos muchas aves que están en peligro de extensión y mucha gente no lo sabe y las compran. Entonces aquí nosotros estamos, aparte de que se diviertan y que conozcan nuevas especies, nos estamos invitando para que ellos no compren aves mexicanas que están en peligro de extensión y las cuiden. Y aparte también estamos ayudando a las aves que están en peligro de extensión. Y no nada más las mexicanas, sino de todo el mundo, a que ellas no pierdan su especie. ¿Qué tipo de aves tenemos aquí en el parque? Mira, aquí en el parque contamos desde pericos, guacamayas, loros, cacatúas, infinidad de especies. Contamos con 80 especies de todo el mundo. Aquí te puedo presentar algunos de ellos. Mira, aquí te pregunto primero a Willy. Que Willy es una guacamaya azul y oro. Una guacamaya, ella viene siendo de Argentina, de Argentina, la pueden encontrar. Entonces de este lado está otra guacamaya que se llama Frida. Es una guacamaya verde militar y es orgullosamente mexicana. Y mira, allá de qué lado son hermanitos. Se encuentra Cleo y Zeus. Cleo y Zeus son unos ecleptos australianos. Y de este lado está Aguacate. Mira, ¿lo quieres cargar? Aguacate es un loro mexicano y él es un loro híbrido, que es la cruce de dos aves diferentes. Su papá es un loro cacique, que es el loro más grande de México. Y su mamá un frente amarillo. ¿Y Aguacate puede hablar? Claro, ¿lo quieres escuchar? Sí. Hola. Hola. ¿Y qué comen las aves? Bueno, mira, las aves comen frutas y verduras. Hay muchas frutas que no les gusta y hay semillas de las frutas que son tóxicas para ellos. Entonces la gente tiene que estar bien informada qué frutas se le puede dar y qué no. ¿Cuánto tiempo pueden llegar a vivir las aves? Bueno, las aves pueden llegar a vivir hasta 80 años, las guacamayas. Los loros pueden llegar a vivir hasta 60 años. Obviamente tienen una buena alimentación, como te comento. Las frutas y verduras es muy importante que ellas coman. Oye, ¿y tenemos más aves aquí en Lora Aventura? Claro que sí. ¿Te gustaría conocerlas? Ok, vamos. Tony, ¿qué es esta jaulota? Bueno, mira, aquí se llama aviario. Es un aviario donde contamos con dos especies diferentes de guacamayas. De este lado está la guacamaya escarlata y de este lado, mira, acá está la guacamaya verde militar que te presenté. Y aquí en este aviario la gente puede entrar a alimentarla, así como lo estás haciendo. ¿Y ellos nada más comen semillas y cacahuate? No, la semilla de cacahuate es como una botana o un premio para ellas. Recuerda que ellas comen frutas y verduras y es algo muy bueno que coman también un poquito de grasa. Pues muchas gracias, Tony. Yo soy Alina Cepeda y continuamos con más de 28 minutos. Crema, mayonesa, queso amarillo, limón, chile. ¿Con qué otra cosa se te antoja este elote? Veamos el siguiente reportaje. Estamos en el cruce de Padre Mier y Guerrero, en el centro de Monterrey. Y vamos a platicarles cómo se preparan unos ricos elotes en Monterrey. El día de hoy nos encontramos con... Juan Carlos González, el amigo. Que nos va a platicar sobre la historia de los elotes, el amigo. Platícanos la historia de los elotes, el amigo. Bueno, hace 35 años mi papá tenía un pocito de carro de madera, va. Pues él iba a comprar 15, 20 elotes para sostener a la familia, va. Y ya de poquito a poquito se fue vendiendo un poquito más elote, pero al siguiente frío, frío, calor, aquí estaba mi papá, con mi mamá, mi hermano y yo, va. Ya que estábamos aquí con él, casi todos estábamos aquí vendiendo con mi papá, va. Y como fue pasando el tiempo, se fue vendiendo un poquito más, agarrando un poquito más de clientes. ¿Cuál crees que es el secreto para que la gente siga vendiendo a los elotes el amigo? Por la calidad que manejamos, por el buen trato que nosotros damos a nuestros clientes, va. Y por el sabor que hemos tenido a los elotes y siempre hemos atendido bien a los clientes. ¿Nos puedes platicar el procedimiento de cómo se elaboran estos ricos elotes? Lleva, todo llega su, o sea, todo tiene su tiempo, o sea, se pone la hoja a cocer en el agua, unos 100 elotes, se da un poco más de unos 40 minutos, y ya cuando la hoja está amarillita, se apaga la lumbre y saca el elote y hace que el elote esté un poquito más suave y más rico. Y ya de ahí, lo ponemos al carro, en el carrito ya se prepara con mañaniza, crema, queso amarillo, chile y queso blanco. Y ya se le ponen su limoncito y se le damos a los clientes. ¿Cuál es el elote que se pide más? ¿El asado, el entero o el vaso? Se pide regular, se pide de los dos, se pide envaso o entero asado tiernito, pero cuando está el tiempo un poquito más frío, pide el más envaso. Con el frío se les antoja más el vaso, porque es un poquito más caliente y el entero con el frío se fría un poquito más, pero pide el más envaso. ¿Qué tal si nos muestras cómo se elabora un elote paso a paso? Sí, me parece perfecto. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Si me piden un vaso elote, le podemos echar primero crema, queso amarillo, chile, pues si la gente le queda al gusto con chile, va. Y de ahí se le pone el elote, se le escurre elote para que no quede tan agüita, porque hay gente que no le gusta algún agua, va. Y ya se le pone así. Ya escurrimos bien el vaso, se le pone la mantequilla y después sigue la mayonesa, para si la gente quiere con queso amarillo, le echamos un poquito chile. Y el queso blanco, para si le gusta revolver, ahí tiene también, como puede al gusto, para que le eche queso amarillo, crema, chile, chile en polvo y las más salsas. Pásale, pásale, amigo, ¿cuál quiere? Chico grande con tomate, con cebolla, con frijoles, ¿de qué quiere? Pásale, 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 con chile sin chile, pásale, pásale. ¡Ayelotes, calientitos, calientitos! Informó para 28 Minutos, ¡ayelen! ¿Cómo te llamas? Sí, tú, estás viendo nuestro programa 28 Minutos. ¿Cómo te llamas? Ah, qué bonito nombre. Muchos de ustedes dirán, no me gusta mi nombre. Puede que sea cierto, pero esto pasa cuando no conocemos por qué nuestros padres decidieron llamarnos así. El nombre de una persona encierra un acto de amor. Antes de decir, mi nombre no me gusta, debes investigar lo siguiente. Si nuestro nombre es igual al de un familiar, por lo general nuestros papás admiraban tanto a esa persona, que en homenaje a ellos nos pusieron su nombre. Sí, nuestro nombre encierra algo muy agradable y muy significativo para nuestros padres. Los expertos afirman que los nombres más populares de niñas en este año 2018 son Lucía, María, Paula, Martina y Carla. Y los de los niños son Lucas, Mateo y Hugo. Por cierto, mi nombre es Amy, que significa amada. Les informo para 28 Minutos. Hola, mi nombre es Juliana. El día de hoy estamos con... Karime Rivera, fisioterapeuta. Con el tema de a qué edad podemos empezar a hacer deporte. Fíjate que es muy interesante tu pregunta, ya que podemos empezar desde etapas muy iniciales, a los 4 o 5 años, ya que adquirimos coordinación motriz. Y puede ser hasta los 90 años. Nunca hay límite de edad en ese sentido. ¿Qué es coordinación motriz? Es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de hacer movimientos con una forma parejita, que además nos permite usar nuestros sentidos, la vista, el oído, los músculos, todo para dar un mejor movimiento. ¿En qué nos beneficia el deporte? Fíjate que mejora mucho nuestra salud, ya que nos da una mejor capacidad respiratoria, nos da una mejor capacidad circulatoria, es decir, todas nuestras venas y arterias funcionan mejor, función cardíaca, función muscular y además nos previene muchas enfermedades. ¿Qué debemos tomar en cuenta antes de la práctica deportiva? Bueno, básicamente el que debemos tener una muy buena alimentación para poder tener todas las vitaminas y minerales en nuestro cuerpo, una excelente hidratación, además hacer un buen calentamiento, la práctica deportiva y por último un ejercicio de enfriamiento para que nuestro cuerpo vuelva a toda su actividad normal. ¿Qué tipo de deporte podemos practicar a los niños? Bueno, aquí es recomendable que se hagan dos o tres tipos de deporte diferentes. Uno que incremente la flexibilidad, por ejemplo, como la gimnasia, a lo mejor otro que sea donde se active lo que hablábamos de coordinación motriz y demás, en donde sea carrera, nado, etc. Y por último también una en la que involucre el fortalecimiento. Entonces, si te fijas, es recomendable hacer dos o tres tipos diferentes de ejercicio durante la semana. ¿Cuál sería su mensaje final? Básicamente sería el que todos los niños pueden practicar algún tipo de deporte. Lo importante es que les guste, ya que esto va a incentivar que estén mejor, que se alimenten mejor y sobre todo que tengan mejor calidad de sueño, de descanso y también mejor concentración y atención durante su estadía en la escuela. Muchas gracias por la entrevista. Y nosotros continuamos con más de 28 minutos. Seguramente te estás preparando para el 14 de febrero, pero ¿ya tienes un regalo? Nuestra reportera Amy tiene diferentes opciones para ti. Hola amigos de 28 minutos, mi nombre es Amy. ¿Ya sabes que vas a regalar este siguiente 14 de febrero? ¿No? Pues yo te tengo unas opciones para ti. ¡Sígueme! Un helado puede ser una buena opción. Gracias. ¿Podría ser una diadema? ¿O unos aretes? Podrían ser unos lentes. Otra de las opciones padricísimas es un globo. Recuerda que hay muchos estilos. Señor, ¿me lo dice de corazón? Una opción que nunca falla son los peluches. Puede ser un osito, un changuito o un unicornio. ¡Mira este está chido! Ahora que si ya trae nombrita, una rica cena no caería mal. ¿Me trae unas enciladas, por favor? Ahora que si ya no hay tanto presupuesto, una buena charla y una buena caminata no estaría nada más. Ya te di muchas opciones. La última palabra la tienes tú. Informando para 28 minutos, Amy Rodríguez. Hola amigos de 28 minutos. Mi nombre es Yuli y el día de hoy me encuentro con la doctora Blanca Gómez que nos va a platicar sobre la obesidad en los niños. Bienvenida doctora. ¿Nos podría platicar qué es la obesidad? Sí Yuli, la obesidad es una enfermedad. Es todo aquel niño que tiene un peso mayor al que debiera para su edad. ¿Por qué existe la obesidad en los niños? Bueno, la obesidad existe por muchos factores. Uno de los más importantes es la herencia. Si tus papás son obesos, es muy probable que tú tengas genética también de obesidad. Otra de las cosas importantes es el tipo de alimentación. Si estamos acostumbrados a comer mucha comida chatarra, como refrescos, chocolates, dulces, galletas, en lugar de comer comida sana, como verduras, frutas, sopas o lo que mamá nos cocina en casa, esto predispone a que podamos ser niños con obesidad. Si nuestros papás son obesos, ¿quiere decir que nosotros también? No necesariamente. Puedes tener herencia de obesidad y tener una predisposición genética, pero si tienes una buena alimentación y haces ejercicio regularmente y sales a jugar, es muy poco probable que tú también seas obeso. Doctora, ¿por qué es importante cuidar nuestro peso? Bueno, es importante cuidar el peso porque nos impide hacer muchas actividades divertidas cuando estamos muy pequeños y queremos jugar. Y también para evitar, cuando seamos más grandes, enfermedades relacionadas con la obesidad, como son la diabetes, la presión alta y otras muchas enfermedades que si no cuidamos nuestro peso de pequeños, nos pueden causar cuando seamos mayores. ¿Cómo le puedo hacer para cuidar mi alimentación? Bueno, es importante consumir alimentos que son nutritivos, las frutas, las verduras, mucha comida en casa, muy poca comida chatarra, como son los refrescos, las papitas o los dulces, y tratar de comer lo menos posible en la calle. Doctora, a mí me gustan mucho los dulces y chocolates. Bueno, a mí también me gustan mucho los dulces y chocolates, pero el secreto está en tener una alimentación balanceada. Te puedes comer un dulce diario o un chocolate diario, siempre y cuando tu comida sea basada en la nutrición, verduras, frutas y comida hecha por mamá. Doctora, ¿cuál es su mensaje final? Bueno, el mensaje para evitar la obesidad más importante es hacer mucho ejercicio, jugar afuera, es importante comer mucha comida balanceada, y tratar de evitar la comida chatarra. Los dulces y los chocolates se pueden comer, siempre y cuando comamos muchas verduras, ensaladas y comida hecha en casa. Doctora, muchas gracias por la entrevista. Mi nombre es Yuli y continuamos con más de 28 minutos. Esto fue todo por hoy. Ustedes están bien informados. Yo soy Ayelen y nos vemos a la próxima de 28 minutos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!